Mamacito Esto se llama El rescate Desde la plaza Llegar más de otra cualquiera Te escribo una carta Para que tú sepas Lo que ya sabías Aunque no lo dirijeras Espero que llegue a tus manos Y que no devuelvas De que pareces el rescate Que abajo te indico Y yo tampoco me explico Por qué no hay culín Trabes a mí Pero nadie puede salvarme Y nadie sabe lo que sabes Y tampoco hay que parirán Lo que vale Mi restate ¿Cuál es mi mejor En mi castillo? ¿Cuál es mi salón a Dios? No hay en este mundo Que parecas solo Ni un plan de paz Por descubrir Lo que aquí te pido Y no te olvido Y no te olvido De nada Que no quieras Las ruedas Me fallan Mis piernas No responden Te conoces Pero muy bien La nace Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Presidente! Yo no te olvido beat discomfort Y no te olvido unleash Ver�� ¡Bravo! 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 ¡ kepérez Y no se ríe, hay nada que no quieras Las pruebas me fallan, mis piernas no responden Que no te ven, pero no me dejo Las pruebas me fallan, mis piernas no responden